Llego en busca de mi tierra, al fin puedo yo tenerla, esto acaba de empezar, busco yo entre la parcela, aquella que solo vuela, el aire de libertad. Vuelan las abejas hartos que vuelan, los tomates y la hierba, a punto de echar cantar. Vuelan las abejas hartos que vuelan, los tomates y la hierba, a punto de echar cantar. Vuelan las abejas bien revueltas, los pivientos y las acercan, a punto de echar bailan. Siento la tierra que llevo dentro, el solito el aire fresco y ese gusto a respirar. Vuelan las abejas hartos que vuelan, los tomates y la hierba, a punto de echar cantar. Vuelan las abejas bien revueltas, los pivientos y las acercan, a punto de echar bailan. Vuelan las abejas hartos que vuelan, los tomates y la hierba, a punto de echar cantar. Vuelan las abejas bien revueltas, los pivientos y las acercan, a punto de echar cantar. Vuelan las abejas bien revueltas aquí, a punto de echar cantar. ¡Vuelan las abejas bien revueltas, los pivientos y las acercan, a punto de echar cantar. Los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Conmigo las canciones franceses No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena De bicicleta perseguir a Manuela Todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena De bicicleta perseguir a Manuela Todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal De bicicleta perseguir a Manuela Y ya no me deja dormir Déjame contarte y el paso del tiempo Que bebe la ceniza de mi lamento Que hace tiempo yo sentí Pero como un feliz resucito Cuando lo hago un despacito Canciones y versos Salme de mi Y dime tú que prisa tienes Pa' subir por las paredes Si es solo y tú Venjate tú Despacito y al oído Cantamos los dos Pa' contarnos y al oído Pa' ser el amor Y no te río Y no te río Y no te ría Si esta no es tu melodía Si por verme todos los días Ya te alejas tú de mí Pero como un feliz resucito Pero como un feliz resucito Si yo lo hago muy despacito Canciones y versos que salen de mi Despacito y al oído Cantamos los dos Pa' contarnos y al oído Y a ser el amor Y no te ría Si esta ya en tu melodía Si te veo todos los días Ya te alejas tú de mí Y déjame contarte historias Que vienen de mi memoria Y que no me dejan dormir Despacito y al oído Cantamos los dos Pa' contarnos y al oído Y a ser el amor Y a ser el amor Y a ser el amor Y a ser la alegría Ah bueno, para escuchar el preview Te lo pongo entero lo mío Salen de repente La vida por momentos La cabeza me pierde Si siempre llego tarde Si siempre me sorprende La vereda al camino Y todos sus frutos verdes La vereda al camino Reparan un momento en este espíritu sin límite Sin patria ni frontera Que separen mi vida Sin ansias ni rarezas Que más parten de la vida Si por un momento fuera yo una mosca o una viva Iría a darte por culo mientras bebe de esa birra Yo soy todo eso y mucho más Yo soy todo eso Yo soy aquel lugar perdido en la montaña Que brota de una fuente que va buscando armar Yo lo quiero ser todo y no puedo parar Mi espíritu sin límite, mi patria sin hogar Yo quisiera ser uno con todo lo demás Confundirme con la tierra y vivir la eternidad Que numbered con el milita Y olvidio con el hint posterior Que vuestra información en este espíritu sin límite Nos sorprendeøre lo mismo Ni esp dinero Que vuestra información en este espíritu sin límite Como en este espíritu sin límite Quiero la membresión Chicos, cuanta lo mismo Quieroadinándose Quiero ir a tu espantips Vuelan y... Eh, eh, eh... Repara en un momento en este espíritu cilindres Sus avenidas de ríos, sus aceras verdes arbites Sin patria ni frontera que separen mi vida Sin asias ni rarezas que me aparten de la vibra Ahí quedó Ya tú, ya tú, ya tú, tú, me lo digas por mí Ya tus ojos han cansado De no poderte dormir Tú dominas el camino Pa' saber dónde morir Cruzaremos el vacío Que no queda por vivir Cielo, tierra y mar, rabío Pedacito de a mí Y siente Que ya no es poca cosa Nadar entre tus cosas Mirarte y sonreír Quiero ser parte de tu pelo Mientras te cubro con mis dedos Escapar un ratito de aquí Y poner a la gente a parir Dando paso de tortuga Me paro en tus comisuras Rajando las vestiduras Mal paciente el quemadura Tu pecho es una armadura Yo parto la soldadura Mil historias y locuras Me amparan bajo la luna Y no lo invento Ya no me encuentro Si estoy al lado tuya O mucho más adentro Dando vuelta entre tus brazos Más pa' bajo Bien despacio Ríete ahora Si te alcanzo Si molestante Descaso Paso a paso Yo te alcanzo Eres reina de este espacio Mientras bebo De tu vaso En tu vientre Yo me vacío Y no disimulo Pa' dar por culo Es que me quedo cogido Y ya no estoy aquí Gracias por ver el video